¡Ay, ay, chimme, chimme, chimme! ¡Nati Correa! Está pasando de todo con los famosos. Hoy lunes 8 de abril, cuando son exactamente las 8 y 47 de la mañana. Varias cosas. Sandra Muñoz y Juan David Zapata son los nuevos eliminados de la Casa de los Famosos de Colombia. ¡Ay, los sacaron! Que eran parejita, entre comillas. Era como parejita, como que sí, como que no, como que no. ¡Ay, cómo así! Exacto. Octavo y noveno eliminado de la casa. Sí, señora. Exactamente. Entonces, ustedes, amigos de Bésame, pues no sé por qué los habrán sacado. Ya estaban como muy cansones. Sí, ya estaba desgastada el tema. Hubo una campaña muy fuerte para salvar a la segura, porque soy una mujer de mucha influencia. Tiene muchos seguidores. Varios conocidos míos estaban como en esa campaña. Me mandaron cadenas por WhatsApp. Votemos por la segura. Que no se vaya la segura, que además pasa por un momento. ¿Votaste, Marcelito? No, hombre, no. ¿Sabe por qué no voté? ¿Sabe por qué no voté? Porque no supe cómo. No sabe. Hice clic y esa vaina se enredó. Marcelo no tiene ni idea cómo votar. La segura de las competidoras más fuertes. Claro, es candidata. Y ahí le siguió Julián Trujillo, Marta Isabel Bolaños e Isabela Santiago. Exactamente. Ay, eso está más caliente. Oiga, me da la risa porque entra el hermano de Pipe Bueno, que además me parece muy injusto. Muy guapo, muy lindo. Que todo el mundo es hermano de Pipe Bueno. Un churro, ¿no? Muy lindo. Y todo el mundo, ¿quién es él? ¿Viste por qué es famoso? El hermano de Pipe Bueno. O sea, uno no puede crecer como el hermano de Pipe Bueno. No, no es el hermano de nadie. Uy, no, a la sombra no, a la sombra no. Es un eclipse lo que tiene el muchacho encima. O sea, que se presenta así, mucho gusto. Yo soy el hermano de Pipe Bueno. El hermano de Pipe Bueno. Vamos hoy a salvar esa situación y vamos a decir Miguel Bueno. Está bueno, está bueno. Que además está bueno. Digo, no, quiero decir, que además está lanzando canción, ¿no? Y la Marta Isabel le pica el ojo. Así me presento yo. Ay, es que ese niño es lindo. Y si es así de caballeroso como Pipe. ¿Usted cómo se presenta, Ucuara? Yo me presento. Hola, mucho gusto. Yo soy Ducuara y soy amiga de Marcelo Cezana. Vamos con Marcelo Cezana. Uno a veces me presenta como yo y la bebés a mí. Bueno, por otro lado, ¿qué fue lo que declaró Alejandro Estrada públicamente en su red social? Espera, espera que faltó uno. Anis Ochoa entró y la sacaron de una. Inmediatamente. Que empezó a contar cosas que había visto del programa afuera. Y entonces le dijeron, ya van como tres veces para afuera y la sacaron. Se demoró más. Uy, no. Un pan en la vitrina de un colegio. Oiga, sí. Pero se sintió, se sintió que Anis estaba como respaldando a, ay, me dicen el nombre, perdónenme, ¿de Bola Ocho? No, no. Ah, Bola Ochoa. Omar Murillo. Omar Murillo. Ah, de Omar Murillo. Esposo de Coral. Exactamente. Sí, sí, sí. Ella entró y se sintió como que estaba respaldando a Omar y fue y le dijo algo y vea, eso fue que la sacaron. Ahora sí. Ella empezó a decir, no pilas que afuera te están viendo así, oye, cuida la lengua porque esto, y el jefe le dijo, entraste, te vas. Ya has contado muchas cosas de lo que pasó afuera y eso no se podía. Me encantaron la del Gran Combo de Puerto Rico. ¿Cuál es esa? ¡Para afuera! ¡A la calle! ¡A la calle! No hay cama para tanta gente, le dijeron. Venga, ¿qué pasó con Alejandro Estrada? Ay, ya, déjenlo quieto, qué pecado. Declaró, declaró, dijo cosas muy interesantes, muy profundas, muy coherentes. ¿Desde qué casa declaró? Primero hay que decir, ¿desde qué casa hizo las declaraciones? Desde su apartamento de soltero que tiene en Bogotá en este momento. Uy, tiene apartamento de soltero. Sí, señor. Uy, Dios mío. Parte de estudio. ¿Usted tiene la dirección? Temporal. Tengo la dirección y tengo el teléfono ahí, quiere más tarde. ¡Cáigalo, pues! ¡Ojo, qué peligro, Martelo! Esto fue lo que declaró el galán de galanes, el papacito de Colombia, Alejandro Estrada. Esto apoyando a Nati Leumaña, su ex esposa. Aquí está. Hola. Hoy, con el corazón abierto y con una profunda reflexión, siento la necesidad de compartir con ustedes algunas palabras sobre la evolución de mis pensamientos y mis sentimientos con lo que nos ha sucedido últimamente. La vida, en su inmensa complejidad, nos lleva por caminos de aprendizaje y crecimiento continuos. Y es precisamente en este viaje donde descubrimos la verdadera esencia del amor y del respeto. Mirando hacia atrás, mi sorpresa expresada cuando fui a la casa no fue sobre la validez de nuestras experiencias compartidas en nuestra relación o cómo viniésemos, sino sobre la manera en que éstas se hicieron públicas ante las cámaras. He aprendido que cada persona vive su verdad desde su propia perspectiva y respetar esa verdad es fundamental. Desde entonces, mi comprensión ha madurado y hoy quiero precisamente reiterar mi apoyo incondicional hacia Natali. Veo los desafíos que enfrenta y los comentarios duros que ha recibido y es evidente que me afecta ver cómo las críticas pueden eclipsar la humanidad y el respeto que todos merecemos. Natali es una persona con una inmensa fortaleza y una capacidad increíble y tengo la confianza en su habilidad para superar cualquier adversidad. Esto es precisamente un llamado que hago a ustedes, a la empatía y al apoyo constructivo. Es esencial brindarle a Natali un espacio para sanar y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades y felicidad. Nuestra historia compartida, nuestra relación, es un testimonio de los esfuerzos mutuos y de las lecciones aprendidas en el camino. Vea, ahí le está dando su apoyo a Natali. Yo lo voy y lo busco al apartamento de soltero y le pido perdón. Ay, en serio. Empatía y apoyo constructivo. Habló de un apoyo incondicional por una mujer que compartió con él más de 12 años. Siempre hubo claridad en Alejandro, porque lo conversamos en algún momento recién Natali y Salida, de que él no la iba a dejar en la calle, que no iba a meter abogados, que nada de que la mitad, que la mitad, que la empresa y esto. No, él la apoya incondicionalmente, es empático con ella, pero por el momento no hay rumores, no hay rumores, mejor, perdón, de que vuelvan a estar juntos hoy. Pero no se puede decir. No sé. Hoy a las cinco de la tarde, Alejandro lo acaba de postear y dice, hoy a las cinco de la tarde, haré un live donde por última vez y definitiva, hablaré de este tema. Uy, sí, ya, ya. ¿Vamos a estar pendientes de ese live? Ya, suéltelo. Nati quiere saber. Ver, si Alejandro tiene lo que tiene. Tiene novia. Natali quiere a Alejo. ¿Usted cree que ese man ya no tiene novia? Sí, si Alejo ha llevado en Brita al apartamento de soltero. Se vayan a un retiro los dos, más bien. Y Natali le va a cantar a él cuando nos volvamos a encontrar.